¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Como vieron en el intro, vaya pedazo de cuarto secreto que nos encontramos con un Xbox original. En este video les voy a enseñar cómo llegar a ese cuarto secreto y es en su ubicación. Les voy a enseñar el mapa. Vamos a venir a esta zona, ampliar el mapa para que lo vean, se ubiquen bien. Va a estar cerca de aquí, de la Boa Juliet. Nos vamos a ir acá y vamos a ver esta cuevita de aquí. En esta cuevita de aquí vamos a tener que caminar hacia acá y vamos a ver que en esta zona tenemos un cuarto verde acá arriba. Vamos a intentar subir. Les digo, no es fácil. Vamos a intentar varios intentos. A ver, me salió la primera. Tengan cuidado. Y una vez que venimos aquí vamos a ver que está el cuarto de Xbox. Vamos a ver que aquí tienen la Xbox original y tienen sus cables para conectarlo, su PC por así decirlo, no sé qué sea. Y su monitor para poder jugar a la antigua escuela, jugar Halo. Ya nada más. O sea, sus entradas y todo lo pusieron, ¿eh? Bastante chulo, bastante gracioso este pequeño easter egg y este guiño que le hacen a Xbox. Bastante rápido y sencillo. Espero este video les haya gustado este easter egg. Ya saben que si les gustaron en el canal tienen bastantes, muchos más easter eggs. Y van a haber todavía muchos más conforme les vayamos encontrando. Así que amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de más easter eggs. Yo los amo mucho y les voy a estar a la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.